La realidad es que vinimos con un proyecto que lo llamamos Amor sobre Ruedas y el proyecto tiene como misión donar bicicletas y que esa donación permita que la gente que no puede alcanzar la bicicleta porque no la puede comprar, no la puede conseguir de otra manera, ese medio de transporte le permita llegar a su lugar de trabajo o a los chicos a su colegio. Y de alguna forma eso le permita, de alguna manera, una mejor calidad de vida. Nosotros lo que hacemos como organización es bicicletas en desuso, contamos el proyecto, la gente que quiere colaborar y nos las dona en el estado en que esté, las vamos a buscar. Nosotros las reparamos, las restauramos y las dejamos preparadas para que las podamos donar a la gente que lo necesita. Y bueno, de alguna manera pensamos en el Chaco porque estábamos viendo cuál era la gente, la comunidad que más lo necesitaba. Pensábamos y decíamos, bueno, ¿a dónde podremos empezar con nuestro primero? Este fue nuestro primer objetivo. Y nos pasó que con mi esposa justo estábamos pensando a dónde la vamos a enviar, cómo vamos a comenzar con este proyecto. Y vimos una entrevista en la televisión donde había un niño com que se había recibido por primera vez después de mucho tiempo de su familia. Estaba su abuelo emocionado, se viralizó en las redes. Y cuando vimos eso y nos enteramos que ese chico caminaba entre 5 y 6 kilómetros por día para ir a estudiar, dijimos, ese lugar tenemos que enviar las bicicletas. Gracias.